¿Sabes que el Perú cultiva uno de los alimentos preferidos por los astronautas de la NASA? Hoy te contaremos sobre los superfoods, que son unos alimentos muy nutritivos pero que consumimos muy poco, o quizá ni los hemos probado, a pesar que nuestro país posee muchos e incluso exportamos algunos de ellos a varios países. Aquí empezamos Pop Ciencia. ¡Suscríbete al canal! Ver cómo se fermentaba la cebada en esos altísimos depósitos, pues eran cantidades enormes. Es ahí cuando ella decidió ser una ingeniera industrial de alimentos. Como toda mente inquieta, luego de sus estudios en ingenierías en industrias alimentarias, Luz María continuó con sus estudios en maestría y doctorado en tecnología de alimentos, pues quería encontrar respuestas a las miles de interrogantes que le surgían constantemente, como esta por ejemplo. Tuvo otra inquietud sobre ahora que la gente ya no remoja, cocina, chanca o muele los alimentos como lo hacían nuestras abuelas. Ni los compran todos los días porque duran más tiempo. ¿Cómo hacer para que la tecnología no destruya las propiedades nutritivas? Estas son algunas interrogantes que le surgen a los investigadores que estudian los alimentos. Vamos a escuchar ahora lo que nos cuenta Fabiana del canal Vive la Magia de la Lectura, que es un placer, sobre Lena Galvez. Cuando empezó a trabajar como profesional en una industria de alimentos, tuvo una gran frustración, porque no había información para resolver sus interrogantes sobre los productos alimenticios que cultivan en el Perú. Ella sintió que el haber terminado la carrera de ingeniería de industrias alimentarias, haber hecho la maestría y tener un buen trabajo no era suficiente. Por eso mismo se dijo ella misma, si no hay información científica sobre nuestros alimentos, tendré que investigar. Y no dudó en invertir todos los ahorros para viajar y realizar un doctorado en Brasil. Lo bueno fue que le otorgaron una beca completa en mérito a sus calificaciones. Como vemos, Lena Galvez era ya una profesional que, motivada por su curiosidad y la necesidad de responderle a sus interminables preguntas, decidió ella misma ponerse manos a la obra e investigar las propiedades de muchos de nuestros alimentos milenarios que poco se conocía por aquellos días. Así como Lena y Luz María, investigadores de distintas áreas como las industrias alimentarias, la biología, la nutrición, entre otros, dedican su tiempo a investigar la composición nutricional de los alimentos, es decir, a determinar cuántas vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos, fibras y grasas poseen. Como sabemos, los investigadores publican sus hallazgos en revistas internacionales para que científicos de todo el mundo se puedan enterar. Fue así que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida por sus siglas como FAO, declaró en el 2011 que la quinoa es el único alimento vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas y no contiene gluten. Además, tiene una extraordinaria adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos. Uy, ya me mareé. FAO, nosotros no entendemos tu lenguaje técnico. Paremos un momentito aquí. Lo más importante es que entendamos eso de los aminoácidos. Seguro que sí te sonará que es importante que comamos proteínas para mantenernos sanos, ¿cierto? Por eso tu mamá te da un poquito de carne, atún, pollo o tus frijoles o lentejas. Los aminoácidos son pequeñas moléculas que en conjuntos de cientos o miles forman una molécula más grande llamada proteína. Imagínate un collar de perlas de distintos colores. Cada perla sería un aminoácido y el collar entero sería la proteína. Son 20 distintos aminoácidos los que conforman las proteínas, pero solamente 9 de ellos son esenciales. Se llaman así aminoácidos esenciales porque son importantísimos para nuestra supervivencia. Y como nuestro cuerpo no puede producirlos, tenemos que comerlos obligatoriamente. Por ello, eso de tener una dieta balanceada para poder tener las cantidades necesarias que requerimos cada día. Lo chévere aquí es que la quinoa, ella solita siendo un vegetal, los tiene todos y casi en las cantidades necesarias que necesita en su cuerpo cada día. Esto la hace comparable con las carnes, el huevo, el queso y la leche. Y así la quinoa deja como una chancreta vieja a los famosos granos como el trigo, la cebada e incluso la soya que han reinado en los últimos años. Ojo, no estoy diciendo que puedes vivir solamente comiendo quinoa. La dieta balanceada sigue siendo importante, pero comiendo quinoa tendrás mucho menos que preocuparte por balancear tu dieta. Además, si eres de los que te gusta comer mucho, ponga atención aquí. Comiendo quinoa lograrás tener más rápido la sensación de saciedad. Es decir, tu estómago estará satisfecho más rápidamente y tendrás menos hambre. Así que también te va a ayudar a perder esos quiritos de más que en esta pandemia ya todos hemos ganado. ¿A que no te salió una llantita por ahí? Lo que también dijo la FAO es que los cultivos de quinoa son extraordinarios para adaptarse y crecer en diferentes climas. Es decir, que si andabas buscando esa compañera fiel que te dé menos problemas que una mascota, ya la encontraste. Siempre quinoa en una maceta y puedes tenerla en la ventana, con sol, sin sol, en el baño, incluso debajo de tu cama. Resistirá y verás como ella no solo te alimenta bien, sino que podrás estar seguro que realmente es una compañera fiel. Estas noticias habían llegado también a los ojos y oídos de la NASA, quienes ya han estado haciendo pruebas y a día de hoy han incluido a nuestra quinoa como parte del menú de los astronautas y de aquellos que viajen a la Luna, a Marte, al infinito y más allá. Los culpables del avance de la ciencia como siempre son los científicos y en este caso sobre todo de los ingenieros de industrias alimentarias que constantemente están estudiando las propiedades de los alimentos y buscando nuevas formas de consumirlos. Nuestro país es mega diverso también en alimentos, así que te invito a echarle un ojito a la web de los superfoods de PromPerú para que veas todos esos alimentos ricos, nutritivos y exóticos y todas las formas de consumirlo que no estás probando, pero que el mundo ya valora mucho. Si has llegado hasta aquí, seguro que te gusta mucho la comida, así que en un próximo capítulo te contaré sobre nuestra exposición Ciencia en la Cocina, pero mientras te voy dejando el enlace aquí para que vayas visitándola. Como te dije al inicio, hoy hemos contado con la participación de dos invitadas especiales, pues a raíz de la publicación de nuestro libro Científicas del Perú 24 historias por descubrir, una serie de jóvenes youtubers están relatando los cuentos de diversas y maravillosas maneras, algunos leyendo al pie de la letra, otros con resúmenes y animaciones y otros incluso dando sus propias opiniones. Así que si aún no has leído el libro, sí, tú que te resistes, ya no tienes pretexto, puedes ver o escuchar los cuentos mientras viajas en el micro, echadito en tu cama o sentado en el trono de tu casa. Ah, todo lo que uno se entera en ese cuartito, ¿o no? Búscalos en YouTube, aquí te dejo algunos canales, elige tu favorito y no dejes de conocer el trabajo de las científicas peruanas, ya más fácil no te lo podemos poner. Como ves, la ciencia y la tecnología son necesarias en todos los aspectos importantes de nuestra vida, como la alimentación. Si te gustó este capítulo, compártelo con todos tus primos, amigos y familiares para que ellos también valoren más nuestros superalimentos, se animen a probarlos y mejor aún si los incluyen en sus dietas. ¡Hasta el próximo miércoles! ¡Chau! PopCiencia es un programa de divulgación generado por el Programa Especial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC. Bicentenario del Perú 2021 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 Bicentenario del Perú 2021